Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de tres cifras y la vamos a hacer de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre un número de tres cifras, vamos a probar a tomar las tres primeras cifras del dividendo a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 865 vasos, por ejemplo, entre 567 personas? Pues claro que podemos, ya que hay vasos para todos, ¿verdad? Muy bien, pues entonces tomamos esas tres primeras cifras, no es necesario tomar ninguna cifra más. Y es como si la división fuera 865 dividido entre 567. Y de momento nos olvidamos de este último número 4 de aquí. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 567, el resultado se acerque a 865 todo lo posible pero sin pasarnos. Esto lo podríamos hacer de dos formas. Una es calcularlo mentalmente, que en este caso es sencillo, y la otra es tapando con un dedo las cifras de la derecha. Os voy a explicar las dos formas. Si lo hacemos mentalmente, podríamos decir, 567, si lo multiplico por 1, me da de resultado 567, y con ese resultado me acerco a 865 sin pasarme, porque si pruebo con el número 2, 567 multiplicado por 2 ya me da un número con el que me paso de 865, así que en este caso elijo el número 1, pero hay veces que no es fácil hacerlo mentalmente. Así que os voy a enseñar la otra técnica, que es la de tapar con un dedo las cifras de la derecha. Fijaos aquí en nuestro divisor, 567. Queremos tapar con el dedo cifras para dejar solo una cifra a la vista. Queremos dejar ese 5 a la vista, así que vamos a tapar con el dedo el 6 y el 7, y como hemos tapado dos cifras con el dedo, venimos aquí a nuestros tres números que hemos elegido para comenzar, y vamos a tapar también con el dedo las cifras de la derecha. Y se nos quedan como si fuera 8 dividido entre 5, es decir, buscaremos aquí un número que multiplicado por 5, el resultado se acerque a 8, todo lo posible, pero sin pasarnos. Pues 1 por 5, 5, ¿verdad? Me acerco a 8 con ese resultado, porque ya 2 por 5 me daría 10, y con ese resultado me paso de 8. Así que vamos a elegir el 1. Y ahora continuamos así, tenemos que multiplicar este 1 por el 567, y lo hacemos de esta forma, 1 por 7, 7, y aquí restamos directamente, resto del 7 al siguiente número terminado en 5 después de 7, es decir, del 7 al 15 hay 8, y como he dicho 15, nos llevamos una de las decenas, una por 6, 6, y una que me llevaba 7, y restamos del 7 al 16, porque es el siguiente número terminado en 6 después de 7. Del 7 al 16 hay 9, y como hemos dicho 16, nos llevamos una de las decenas, una por 5, 5, y una que me llevaba 6, y resto del 6 al 8 hay 2. Muy bien, y continuamos la división bajando la siguiente cifra, un 4, y tenemos una nueva división, 2.984 dividido entre 567, y lo mismo, vamos a buscar un número que multiplicado por 567, el resultado se acerque todo lo posible, pero sin pasarnos a 2.984. Aquí ya es más complicado hacerlo mentalmente, así que vamos a volver a tapar con el dedo las cifras de la derecha, y entonces también tapamos aquí las cifras de la derecha, y se nos quedan a la vista el 29 y el 5, como si fuera 29 dividido entre 5, es decir, ¿qué número multiplicado por 5 el resultado se acerca a 29? Todo lo posible, pero sin pasarnos. Revisamos la tabla de multiplicar del 5, y tengo que, si elijo aquí el 6, me paso, 5 por 6, 30, me paso de 29, ¿verdad? El 6 no me vale. Y con el 5, 5 por 5, 25, pues con 25 me acerco a 29 mucho. Muy bien, pues vamos a elegir el 5. Y ahora probamos a multiplicar ese 5, ya por el número completo sin tapar, y hacemos 5 por 7, 35, y resto del 35 al 44, que es el siguiente número terminado en 4 después del 35, del 35 al 44 hay 9. He dicho 44, así que nos llevamos 4 de las decenas. 5 por 6, 30, y 4 que me llevaba 34, al 38 hay 4. He dicho 38, así que nos llevamos 3 de las decenas. 5 por 5, 25, más 3 que me llevaba 28, y restamos del 28 al 29, hay 1. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 15 es el cociente de la división, y 149 es el resto o residuo de la división. ¿Cómo podemos saber que hemos hecho bien esa división? Haciendo la comprobación o prueba de la división. Y la hacemos así, tenemos que multiplicar nuestro divisor por el cociente, y a este resultado sumarle el resto o residuo. Y nos tiene que dar nuestro dividendo, 8654. Esto también lo podemos escribir de esta forma. El dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente, y a este resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a, ¿cuál es el divisor? 567. Y lo vamos a multiplicar por el cociente, 15, y a este resultado le tenemos que sumar el resto o residuo, 149. Muy bien, pues primero tendremos que hacer esta multiplicación de 567 por 15. Muy bien, pues esta multiplicación nos da 8505, y ahora tenemos que sumarle 149 del resto o residuo. Y efectivamente, si hacéis esta suma, os va a dar 8654, que es lo que vale nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. No te pierdas mi segundo canal llamado Ejercicios Resueltos, que estoy dedicando a este tipo de divisiones. Te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.